La nueva producción de P.A.T. Esto es Guerra, organizó el casting en la Ciudad de La Paz, en busca de la chica más guerrera. Orlando Bundicelli, el presentador estrella que llegó del Perú para comandar este proyecto, fue quien dirigió este casting multitudinario, el cual fue todo un éxito. Bueno, estamos comenzando el casting de La Paz. Nuestra primera candidata por ahí se acerca. Por favor, adelante. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Karen Bania. Gabriela Berta María Carla. Iblín Gabriela. Andrea. ¿Crees que tienes algún talento? Me gusta bailar la música moderna. Amo mi patria y me encanta la música folclórica. Mi pasión es bailar. Amo bailar. Cada vez que bailo es como si no fuera yo. Me encanta cantar, me encanta bailar. Me encanta mucho bailar morenada. Sé hacer de todo, ¿no? Muy bien. Que esto siga, que siga pa' bailando, que las mujeres ganamos. En esto es guerra. Ya, comenzamos. Casting en La Paz. Continúa el desfile de las chicas hermosas. Por cierto, siempre conoces gente maravillosa, siempre conoces gente talentosa en estos castings. Adelante, por favor. ¿Por qué crees que puedes ser la chica? Esto es guerra. Tengo actitud y tengo muchas ganas de formar parte del equipo. Yo sé que puedo. Quiero formar parte de la familia de P.A.T. también. Seré la chica, esto es guerra, porque voy a alentar bastante a mi equipo, a las chicas, porque somos un sexo fuerte y porque lo vamos a lograr y lo vamos a hacer muy bien. La Paz es un país pujante que siempre va adelante. Los hombres son los que se van a los sexos, pero nosotras las mujeres son los que realmente tenemos. Mucha adrenalina y mucha fuerza para representar a una mujer en esta guerra. Muy bien. Muy bien, Lorela. Encantado. Muchísimas gracias. A ti. Gracias por haber venido. Y Necho. No. Muchas gracias. Ha sido un casting muy bonito. Yo también soy fan de Tuya. Estamos en contacto, ¿eh? Es un placer conocerte. Muchísimas gracias a todas las chicas que han venido hasta acá hoy a hacer este casting. Y vamos a continuar haciéndolo a lo largo y ancho de todo el casting. En hora, güey. Micaela, jala a Análiz o Gonzalo. ¡Oh! ¡Qué belleza! Adivinen. Estoy en el Valle de la Luna. Jamás me imaginé que iba a encontrar la luna en Bolivia. Pero qué belleza. Cuánto paisaje, cuánta cosa bella he podido encontrar en tan poco tiempo. Jamás me imaginé que Bolivia fuera tan variada, que encontraría tantos lugares bellos. Acabo de aprender. Tienen que entender que acabo de aprender. Es mi primera sinfonía en charango. ¡Wow! 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 ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Maestro, hermosa esa composición, ¿ah? ¡Ah, muy buena! De verdad, lo felicito. Me encantó la paz. Me ha encantado. Lo poco que he visto, me ha encantado. Yo tengo una interrogante. Yo sabía que Neil Armstrong, cuando fue a la luna, puso la bandera americana. Pero en realidad, aquí en esta luna me he encontrado muchísimas banderas. No fueron los primeros los gringos. ¡Nos mintieron! Todos han venido al Valle de la Luna. Y yo que me lo creí. Romántico, empedernido. ¡Ja! ¡Enhorabuena!